Hace unas semanas iniciaron las campañas en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y próximamente Veracruz, que terminarán con la elección del 4 de junio. Lamentablemente, desde hace algunos años, las campañas se han convertido en guerras entre los candidatos y los partidos. Vemos campañas de odio, que tienen como principal objetivo engañar y generar miedo entre los ciudadanos. Hago un llamado a las y los candidatos para que encabecen campañas limpias, que se enfoquen en las propuestas y que dejen atrás los ataques que dañan a nuestra democracia. La ciudadanía ya está cansada de ver a los políticos pelearse. Prefieren escuchar los proyectos y verlos tomar acción. Los tinacos, las sillas de ruedas, las tarjetas electrónicas no solucionan la desigualdad en los estados. Dejen de jugar con la pobreza y la necesidad. Si realmente les interesa, utilicen ese dinero en mejorar y rescatar espacios públicos, en jornadas de salud, en comunidades apartadas o en pavimentar caminos. La mejor forma de posicionarse es trabajando por la gente. De la misma manera, solicito al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral que vigilen las campañas y se castiga a los partidos políticos por igual en caso de ser necesario. Es hora de cambiar la forma de hacer política en México. Nuestro país se merece a los mejores candidatos, no a los menos malos. Si fortalecemos nuestra democracia, podremos lograr un país en el que sea nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!